Tu mejor que nadie sabes que fui tu amor y que no hay nadie que pueda amarte como yo te amé Y sabes que no es posible olvidarte, que ya no soy el mismo de antes, aunque tu pienses que estoy bien Lo tengo todo, 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 o casi todo, 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 porque me faltas tu Lo tengo todo, 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 o casi todo, 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 porque me faltas tu Lo que tu y yo vivimos fue lindo, fue loco, distinto, un amor de los que no se ven, de los que quedan pocos Lo que tu y yo vivimos fue lindo, fue loco, distinto, y aunque duerma otra en tu cama, yo sé bien a quien tu ama Soy yo Soy yo Soy yo Tengo aliento pero no en tus alas, tengo besos que extrañan tu cama Y tardes que pierden el color Tu sabes que yo jamás podré olvidarte, estés con quien estés, yo voy a amarte, en mi vida tu eres la razón Ay, lo tengo todo, 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 o casi todo, 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 porque me faltas tu Yo lo tengo todo, todo, todo O casi todo, todo, todo Porque me faltas tú Lo que tú y yo vivimos Fue lindo, fue loco, distinto Un amor de los que no se ven De los que quedan pocos Lo que tú y yo vivimos Fue lindo, fue loco, distinto Y aunque duerma otro en tu cama Yo sé bien que el que tú amas Soy yo Lo que tú y yo vivimos Fue lindo, fue loco, distinto Un amor de los que no se ven De los que quedan pocos Lo que tú y yo vivimos Fue lindo, fue loco Distinto Y aunque duerma otro en tu cama Yo sé bien que el que tú amas Soy yo 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 Pero qué rico Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Gracias.